¡Muy buenas gatitos manitos! El día de hoy estamos de recolección Stumble Guys y es que chicos no me la contéiner Y los comentarios me han dicho que haga un nuevo reto Y es que con las nuevas ofertas que han salido uno de los suscriptores me dijo que haga un reto Pero no estamos hablando de estas ofertas, que estas son de los Rabbis y terminan muy pronto Sino que me ha dicho que haga el reto con las otras ofertas de colorines No puede ser posible, que estas ofertas salieron hace un par de días y son lo único que queda en el juego de oferta Por lo tanto el reto que me dijeron es que tengo que jugar a Stumble Guys haciendo unos pequeños puttips Y si fallo un puttip voy a tener que comprarme esa oferta Aunque bueno como son varias no se de cual se refería el suscriptor Por lo tanto al ser varias creo que vamos a comprar la primera porque es la más baratita Y eso en caso de que falle uno de los pequeños puttips Pero bueno chicos si quieren que haga otro tipo de retos no se olviden dejar su like y suscribirse Al igual que dejarme en los comentarios que reto quieren que haga Y aparte de eso en caso de que jueguen a Fortnite no se les olvide poner el código gatito en la tienda Que bueno ahorita en Stumble Guys pues no tenemos ningún código No olvides apoyarme en apoyo a un creador código gatito Pero bueno igualmente ya estamos empezando a subir Fortnite así que no se preocupen Que pueden ponerlo en la tienda de fuñá Pero bueno chicos ahora si los dejo con el video Y vamos Empezamos la primera partida en este mapa de los ovnis Y aquí no me decía ningún pequeño puttip Pero igualmente vamos a intentar llegar de primero Ya en los demás mapas me voy a intentar hacer muchísimos pequeños puttips Aunque también me podría inventar algún nuevo puttip Porque vean voy casi de primero chicos Y eso está bastante facherito Pero bueno no vamos por aquí Eso podría contar como un pequeño puttip Lo de saltar por encima de las paredes chicos Pero bueno vamos a saltar por aquí A ver si podemos hacer Uy Ay no chicos no pude subir a la parte de hasta arriba Pero bueno eso no sé si sea un pequeño puttip Aquí sí me salvo porque de este mapa no conozco mucho chicos Ay no Champley me caí Bueno vamos a deberlo como que esta es una de prueba La siguiente sí es un mapa que conozco más Ahí podría ver cuáles son los pequeños puttips Por lo tanto clasificamos Y vamos Segundo mapa Aquí sí que hay muchísimos pequeños puttips Aquí sí que no me pueden decir nada Porque aquí yo me lo sé todos En el anterior pues sí Porque pues casi no le he jugado Y no me sé pequeños puttips de ahí Pero que sé que vamos a hacer muchísimos Y obviamente Dale chiricuazos a la gente cochina Aunque bueno Últimamente como que ya no sé Si pueda subir mucho stumbleguis chicos Porque la mayoría de ustedes Ya casi no están viendo los videos de stumbleguis Como que les está gustando más El contenido de Fortnite de nuevo Entonces bueno Depende como le vaya a este video Vemos si podemos subir más videos de stumbleguis O si no pues ya nos pasamos 100% al puñán Y aquí ya no dio tiempo de hacer muchos puttips Porque se acabó muy rápido Incluso somos 4 en la final Dámela container ¿Qué está pasando? Con 4 personas no podemos hacer una final así muy digna chicos Porque eso está bien fácil Solamente golpear a estos 3 Chihuahuas Bueno no pasa nada Vamos a intentarlo de todos modos Y aquí pues ya no me dio tiempo como de hacer muchos puttips Porque todo es saltando Al igual que en el anterior mapa chicos Que como fue muy rápido Pues ya nos llegamos a la parte donde se necesita hacer pequeños puttips Pero bueno vamos a intentar eliminar a los cochinos ¿Cómo hace? Toma eso cochino Chihuahuas Solamente me queda sin dañar chicos No puede Chepo Chible Sabe que tengo un gesto Por lo tanto está escapando y se cayó el menso No puede Chepo Chible ¡Qué buena! Por ahorita nos salvamos de comprarnos la oferta Pero no sé la siguiente partida Puede que en la siguiente fallemos algún pequeño puttipi Y tengamos que comprarnos esa oferta Que bueno no tiene nada de malo Pero me voy a gastar mis gemas No quiero gastarme mis gemas chicos Pero bueno si lo fallamos Me gasto mis gemas en comprar este de aquí Que sería el más baratito Porque los demás están al doble de precio Y no, 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 no Lo que me cueste más barato lo compramos Así que vamos a la siguiente ¡Y vamos! Segunda partida chicos Tenemos que ganar sin fallar ningún puttip chicos ¡Dame la container! ¡Wow! Me la logré salvar por nadita No puede Chepo Chible Ese fue muy buen puttip No lo fallé ni por nada del mundo Pero va chicos Es momento de hacer el pequeño puttip de este mapa Ojalá que no lo falle ¡Vamos! ¡No tengo que fallar! ¡Vamos! ¡Lo hice a la perfección! ¡Qué épico! Chample que yo no me sé ningún otro puttip Pero voy a intentar hacer el saltito A la perfección Que creo que era haciéndolo aquí Haciéndolo acá de esta manera Y bueno la verdad no sé muy bien cómo era eso Pero no creo que sea un puttip así que me ayude mucho Pero bueno igualmente me queda la última partida Donde sí que sí no tengo que fallar el pequeño puttip Porque si no me tengo que comprar esa oferta Y no me quiero gastar mis gemitas No puede chepo chible Y no me la container En este mapa no hay pequeños puttips Por lo tanto como no hay pequeños puttips Tengo que ganarla chicos Va Pero si la pierdo va a ser como que falle el pequeño puttip Chicos No me la container Y ese de ahí está dando puñetazos ¿Qué? No No me equivoqué de gesto No puede chepo chible Me voy a tener que gastar mis gemas No quería darle puñetazo Hice la patada y me caí Bueno chicos tenemos que cumplir con esto Tenemos que venir por acá y gastarme mis gemas No me la container Bueno al menos el gesto tapacherito Y las pisadas puede que se vean bastante bien Así que vamos a comprarla por acá Y vamos a ir a equiparnos esto Porque no me la container Ahora tengo 400 gemitas menos Pero bueno vamos a ir a las pisadas Lo tenemos por acá Chumfles combina con mi camisa chicos Y eso se ve bastante facherito Pero bueno creo que había otra cosa más Que era el gesto El cual nos falta equiparlo chicos Y lo vamos a quitar por Chample No sé por cuál Por el corazoncito Va Y ahora sí vamos a probarlo En la última partida chicos No puede chepo chible Y vamos Empezamos la última ruta Ahora sí con la banderita de colorines Y todo eso chicos Chample Ahora sí que tenemos que ganar 100% Porque la primera sí que la ganamos Y todo facherito La segunda fue bueno No hicimos el pequeño potty Porque perdimos la partida Así que ahora toca ganar chicos Para irnos con otra victoria Además de que tampoco está tan mala banderita Ve nada más los colorines que tiene Además de que es así como que tiene un efecto Como de serpiente Ve nada más eso Pero bueno clasificamos Y empezamos la segunda ruta ¿Qué tal sacochenos? Gatito con colorines va a llegar primero Me voy por acá Seguimos haciendo pequeños potty chicos No vamos por acá Aquí podría haberme hecho un pequeño potty también Pero bueno igualmente no era necesario Porque voy de primero chicos No vamos por acá Saltamos muy facheritamente Saltamos de nuevo Nos hacemos un pequeño potty por este lado Y vean eso chicos Llegó de primero de nuevo Buenísima Y vamos Llegamos a la final chicos Podemos ganar de nuevo en este mapa Solamente que ahora sí que tenemos competencia chicos Vamos a intentar hacernos unos pequeños potty con colorines Así que ponemos el gestito Nos vamos haciendo unos pequeños saltitos Y ahora que venga alguien Y damos un chiricuazo de colorines Pero bueno vamos a seguir con nuestro camino Saltando por acá Nos vamos a ir para el medio con un pequeño potty Y ese ahí se ve como que es el más tryhard Creo que podríamos tirar a ese Hoy viene conmigo Venga ese cochino Ay champi le fallé el golpecito Pero bueno solamente nos hace falta ese Así que vamos a jugarla súper bien Saltamos por acá Saltamos de nuevo Se quedó ahí atrás chicos Que se caiga No puede chepuchible Ay no falló el pequeño salto Saltamos por acá Saltamos de nuevo Y a ver si viene Oh se cayó Buenísima No puede chepuchible Me dio unos poderes La bandera de colorines y el gesto Tuvo bastante facherito Pero bueno chicos No se olvide todo el mundo dejar su like y suscribirse Y además de eso en caso de que jueguen a Fortnite No se les olvide poner el código gatito en la tienda Que de esa manera me apoyan muchísimo Y de hecho vamos a girar esta ruleta A ver si tengo suerte Vamos A ver si consigo una de las skins especiales Que oh oh no No puede chepuchible Dejen su like y suscribanse Si quieren conseguir esta de aquí de Jade O la otra del demonio de plata Pero bueno chicos Ahora sí Más a ver Y nos vemos Hasta la próxima Y chao Vamos Bye